Escuchen chicos, recinto con gafas para los espectadores destinado a competiciones deportivas. Antiparras. Estudio, estadio. Estadio, tiempo. Ella dijo antiparras. Dale, 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 rápido, dale, dale. Mirar. Acá. Chicos, este es progreso. Dale, movete, movete, dale. ¿Qué me dijiste? Dale, movete, dale. ¿Qué me dijiste? Estadio. Acá, estadio. Me voy para el otro lado. ¿Qué es? Dale, estadio con E. ¿Qué es? Estadio.